So, we've seen some big shifts in the last 20 years as music has gone digital. A lot of things are more convenient, like the fact that you can keep your music in your pocket. El soporte físico del entretenimiento en general, pues se vino abajo, ¿no? La gente, porque tiene apartamentos pequeños y tiene un poco espacio para tener cosas, porque la computadora resultó un buen lugar para almacenar el entretenimiento, pues el mundo ha ido un poco para eso. La industria no solamente va hacia la digitalización de la música, va a la idea de homogeneizar y de estandarizar todos los aparatos electrónicos que puedan reproducir productos digitales. I bet you've said to yourself at some point, boy, I wish I could tweet from my refrigerator. O how about Gee Willikers, why can't my fridge be a place to store my organic strawberries and be an awesome boombox playing my favorite jams? Well, your dreams are about to come true, are about to come true. People just digest music so quickly that they just should just be like a series of singles, or like, you know... Afortunadamente puede viajar en un disco, o en un vinil, o en una cinta de carrete, o en un 8 tracks, o en un cassette, porque es música y porque tiene esa maravillosa virtud. Hoy en día ofreciamos desde un track solo hasta videos o booklets digitales. El entretenimiento en cierta manera se volvió zen, o sea, existe en tu disco duro. Y próximamente ni en tu disco duro va a existir, estará flotando y cuando lo necesites, pues ahí estará como una buena voluntad o como un deseo. Ten years ago, we had one of our most important insights, that the PC was going to become the digital hub for your digital life. Well, because the devices have changed. We're going to demote the PC and the Mac to just be a device. And we're going to move the digital hub, the center of your digital life, into the cloud. People are much more accepting of listening to music with much lower sound quality than they were in the past. You know, the technology is actually endlessly degrading the sound, you know. You've got vinyl, that sounds fantastic. And then cassettes came out, which sounded a bit worse. And then CDs came out, which sounded a bit worse. And now MP3s, which sound much, much worse, you know, and that's sad. La tecnología, por supuesto, que tiene sus ventajas, pero últimamente sí he prestado atención. Y amigos que tienen buen equipo de, ¿cómo dicen? Turntables, la ruedita, la tornamesa. Y me dicen, no, Arturo, es que mira, oye la diferencia y sí, realmente, efectivamente, ¿no? Sigue siendo muy importante estar en una tienda física de discos y más si tu sello promueve el culto al objeto. Yo creo que fue un boom de los aparatitos digitales y ahora cansa y es muy gratificante volver a escuchar la música grande como es. ¿Qué tienes de vuelta, pequeña hija, a jugar tus fuzzi wobbles en? ¿Tienes que tienes pequeños, pitiful, potable, picnico players? ¿Vas con mi padre y escucha todo bien? ¿Hear angel trumpets y devil trombones? ¡Eres invitados! Tengo tanta música, pero para encontrar el disco que quiero, sería imposible si fuera solo en vinyl. Había dos días buscando cada canción. Pero, obviamente, el álbum todavía es importante. Y creo que la mayoría de las personas todavía ama álbumes. Si a mí me preguntas cómo te gustaría seguir consumiendo la música, pues yo tal vez te diría, los discos que realmente me gustan, pues sí me gustaría tenerlos en disco. Pero los demás, pues prefiero tenerlos en el disco duro o ni siquiera en el disco duro porque me roban memoria. Y tener la posibilidad de jamás volverlos a escuchar. No. 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 Gracias.